Y ya está aquí la nueva precuela de los Bridgerton, en donde exploraremos en el pasado de la ya conocida reina Charlotte. Así que sin más, hoy en Operación Cinéfila, la reina Charlotte, una historia de Bridgerton. Una joven Charlotte se da cuenta que su hermano ha firmado un acuerdo por su compromiso y está muy enfadada. En camino a conocer a su futuro esposo, Charlotte hace notar su molestia a su hermano. Ella cree que no es un honor que la elijan, porque no es especial y ni siquiera la conocen. Y piensa que tal vez hay una buena razón del por qué la eligieron. Su hermano cree que esto será algo bueno para ella y la hará feliz. Pero Charlotte no está de acuerdo y quiere que su carruaje dé vuelta para no llegar a su destino. Su hermano, quien no se lo permite, ahora molesto le menciona que no tenía más opciones en cuanto a su compromiso. Porque los que vinieron a buscar su mano son los del Imperio Británico y no podía rechazar tal oferta. Le pide que ya no dé excusas y que cumpla su deber con su país. Por otro lado, en el presente la reina Charlotte recibe malas noticias, pues la esposa de uno de sus hijos acaba de fallecer en medio del parto al igual que su bebé. Y esto significa que ya no tendrá un futuro heredero. Ahora la corona se enfrenta a una crisis porque sus demás hijos, tres en total, aún no le han podido dar un heredero real. Y esto es un problema para la reina. En el pasado, la joven Charlotte conoce a su futura suegra. Y esta la inspecciona a detalle para saber si será una buena esposa para su hijo. Charlotte ahora tiene que alistarse rápidamente porque en pocas horas se llevará a cabo su matrimonio. Sí, así de rápido. Su futura suegra está un poco preocupada porque Charlotte es muy morena y esto podría acarrear diferentes críticas. Pero después de debatirlo un poco, cree que en realidad no será un problema y decide más bien aumentar el número de invitados con personas morenas. La joven Charlotte al alistarse decide que la deje en un momento sola. Pero todo esto sería parte de su plan porque en realidad planaría escapar y no casarse ya que nadie le mencionaba cómo era su futuro esposo. Charlotte intenta trepar un muro, pero con el gran vestido que lleva encima se le hace imposible. Para su mala suerte, su futuro esposo el rey George la encuentra y ella al no darse cuenta le menciona que está escapando porque teme que el rey sea una bestia o un troll. Segundos después, Charlotte se da cuenta que él es el rey y queda en ridículo después de lo que le dijo. Intenta disculparse, pero a George no le parece para tanto. Charlotte se da cuenta que su futuro esposo no es tan malo como ella pensaba y conociéndolo un poco, ahora sí desea casarse. De la mano de su hermano, la joven Charlotte hace su apoteósico ingreso y se lleva a cabo la ceremonia de su matrimonio. Todo sale como se esperaba y al despedir a los invitados, Charlotte conoce a una joven Lady Dunbury, quien en el futuro sabemos que serán muy buenas amigas. Ella le menciona a la ya reina que tenga cuidado y que si la llama, acudirá de inmediato. Sin más, los recién casados se dirigen a pasar su noche de bodas. George le presenta su nueva casa a Charlotte, pero para su sorpresa se da cuenta que no vivirán juntos porque el rey así lo desea. Charlotte le reclama a su esposo que deberían hacer lo que ya una pareja casada hace, pero George no lo quiere de esa forma y más bien quiere irse a su casa. Charlotte no entiende bien qué es lo que pasa y en su habitación se queda triste porque vivirá sola en un gran castillo. A la mañana siguiente, Charlotte se entera que no tiene compromisos en la semana porque está en su luna de miel. Esto la pone aún más molesta porque no tiene nada que hacer durante estos días porque su esposo no está con ella. Después de un par de días a solas, Charlotte decide encarar a su esposo. Ahí se da cuenta que George no ha estado en otro lado que no sea el observatorio donde se dedica a ver los planetas y las estrellas, algo que sin duda la pone mal porque prefiere más estar en ese lugar que estar con ella. Charlotte le reclama del por qué no está con ella en su luna de miel, pero George no le da explicación alguna y solo le pide que regrese a casa. La mamá de George pide saber más detalles sobre si el acto marital se ha consumado ya que está un poco preocupada y los sirvientes privados del rey y la reina mienten y le informan que según lo que han visto, todo marcha bien entre los nuevos esposos, algo que sin duda no está sucediendo. Charlotte decide reunirse con Lady Danbury para que pueda charlar un poco, ya que su sirviente le aconseja que ella puede ser una persona discreta. Ahí Danbury le aconseja que tiene que tratar de consumar el matrimonio con su esposo porque si no su posición está en peligro y al darse cuenta que Charlotte no sabe qué significa consumar, le explica a detalle y con dibujos lo que tiene que hacer con su nuevo esposo. Lady Danbury ahora es citada por la mamá del rey George para que le dé detalles sobre su reunión con Charlotte y enterarse si todo marcha bien con los esposos. Ella no le cuenta nada pero sí hacen un trato, ella le pide un par de cosas a cambio de darle información sobre lo que sucede entre su hijo y Charlotte. Para sorpresa de la nueva reina, su esposo ha venido a cenar con ella, pero lo rechaza y no quiere estar cerca de él. George le pide disculpas y quiere que le dé una nueva oportunidad. Charlotte termina aceptando y en el observatorio parece que al fin va a pasar lo que tanto esperaban. La noche se concreta como se veía venir y los esposos han consumado su matrimonio. A la mañana siguiente, Charlotte se entera que la mamá de George fue el que la obligó a que se acostara con ella y esto sin duda la deja en shock. George incluso menciona que tuvo que actuar en contra de sus pasiones solo por darle felicidad a su nación por ser el rey. Más tarde nos enteramos que George al parecer tiene una enfermedad que está ocultándola a todos e inclusive no quiere que Charlotte se entere de esto. En el día de la coronación, un doctor visita de manera oculta al rey en el sótano para hacerle un chequeo. Lastimosamente el asistente de la reina lo ve de casualidad y el sirviente del rey le pide que olvide lo que vio, sin duda muy extraño. Después que la coronación se lleva de manera normal, los esposos ahora en privado no se quieren ver y no se soportan y solo están juntos en cada día par porque necesitan procrear un heredero al trono. A pesar que en ciertos momentos no desean estar juntos, saben que si Charlotte sale embarazada, acabará su espectáculo y será mejor para ellos, así que no desperdician cada día par para estar juntos. Por su sirviente, Charlotte se entera que al parecer su esposo está viendo a un médico y esto la deja preocupada. Al cuestionárselo a George, este solo le da excusas y no le dice la verdad. Charlotte empieza a entender más a su esposo y quiere estar mejor con él, así que deciden hacer las paces y cambiar sus días pares por días comunes en las que pasarán más tiempo juntos. Durante el baile que realiza Lady Dunbury, la mamá de George nota muy feliz a su hijo e inclusive menciona que nunca lo había visto así, por lo que esto la pone muy contenta. Al parecer los tortolitos cada vez se están empezando a llevar mejor. George está muy feliz por el baile al que Charlotte le pidió que existieran porque cree que han hecho el cambio al juntar a personas de color. Está muy feliz de su esposa y piensa que hacen un gran equipo. Una noche, Charlotte se llevaría una gran sorpresa al ver que George está pintando en la pared y actúa como loco. Incluso sale como está de su habitación, gritando al cielo que puede ver a Venus. Charlotte queda consternada, pero después de unos segundos le trata de dar calma y le pide que ingrese a la casa. Este le hace caso y cubriéndolo con una cobija ingresan al palacio. Después de lo que pasó en el jardín, Charlotte junto a sus sirvientes privados limpian a su esposo. Muy enfadada pide explicaciones de lo que le sucede y ahí nos remontamos tiempo atrás antes de su matrimonio. Vemos que George es informado por su madre que ya le consiguió la esposa ideal y que está viajando a Londres para su casamiento. También le recuerda que cada día que no tiene un heredero debilita la posición del reino. Esto George no lo toma nada bien y empieza a discutir con su madre. Durante la discusión empieza a tener un colapso que nadie comprende. Su madre pide que los dejen solos y se queda abrazando a su hijo. Los doctores no le encuentran una explicación de lo que le sucede a George. Han probado muchos métodos, pero nada ha funcionado. Su madre escucha opiniones de un doctor que trabaja en un psiquiátrico. Este le comenta a la princesa Augusta que su hijo puede estar sufriendo una desorganización de los nervios. Sin decir más, habla con George y logra hacer que este reaccione dejando sorprendido a todos. En el día de la boda, George al escuchar que Charlotte no era encontrada, empieza a tener un colapso nuevamente. Su doctor al verlo y escucharlo, con un certero golpe lo hace reaccionar. Aquí también nos enteramos que decidió vivir apartado de su esposa después del matrimonio por miedo a lastimarla y por miedo a que lo viera tener un colapso. George también contrata los servicios del doctor en privado para que este lo evalúe y lleve un tratamiento en secreto, sin saber todo lo que tendría que hacer en cada tratamiento. Mientras Charlotte estaba aburrida de la vida que tenía sin su esposo, George llevaba un exhausto tratamiento para curarse durante su luna de miel. El rey decide vivir con Charlotte para intentar llevar una vida matrimonial normal, pero igual siguió viendo al doctor en secreto sin que se entere su esposa. Este le sugería seguir con los tratamientos fuertes, ya que si no lo hacía volvería como estaba antes. Pero George mientras más tiempo pasaba con Charlotte, cada vez se sentía mucho mejor. Una noche, George quiso despedir al doctor. Este, antes que lo haga, le comenta que Charlotte lo contactó porque está embarazada. La noticia hace caer a George nuevamente en colapso y esto hace que salga corriendo al jardín. Volviendo a la actualidad, Charlotte visita a su suegra a quien le reclama por haberla casado con un loco. Esto molesta mucho a Augusta, quien no deja que llame a su hijo de esa manera. Toda esta discusión es escuchado por el rey, quien toma la decisión de volver a tratarse. Charlotte es revisada por un doctor de la realeza para confirmar su embarazo. La madre de Augusto está más que feliz al saber que un heredero viene en camino, por lo que le da la noticia a Charlotte que se quedará con ella hasta que el bebé nazca. Sin duda, esto no le gusta nada y mantiene una relación muy tensa, además de estar cansada de enviar cartas a su esposo George y que esto no le conteste ninguna durante su embarazo. Charlotte le escribe a su hermano para que le ayude a salir del reino. Este viene enseguida y le pide que le devuelva su país. Este sin duda se niega a hacerlo porque hizo un trato para su casamiento. Charlotte enfadada va a la casa de Lady Danbury donde se refugia y quiere quedarse. Esta le aconseja que debe volver y la reina así lo hace. Su hermano Adolphus la regaña por lo que está haciendo. Charlotte molesta con las cosas que le dice de lo que debe hacer, ordena detener su carruaje e ir en busca de su esposo para salvar su matrimonio y su reino. Muy molesta, pide al doctor ver a George. Este al principio se niega, pero no tiene de otra que ceder. Charlotte al ver lo que le hacen a su esposo en su tratamiento, pide que lo liberen y los dejen solos. Charlotte le hace sentir a su bebé y logra que este vuelva en sí. Muy enfadada, manda a sacar al doctor de su propiedad y ordena que traigan sus cosas porque ella se mudará al lado de su esposo. El doctor va en busca de la princesa Augusta para contarle que fue despedido por la reina Charlotte. George, después de pensarlo bien, tiene una discusión con su esposa a quien le ordena irse. Ella la confronta negándose a marcharse y dejarlo solo y finalmente la parejita se reconcilia. La madre de George va en su búsqueda para hablar con él. Charlotte le menciona que no la recibirá generando una discusión. La princesa le aclara que si su hijo no da la cara al parlamento, su reino está en peligro. Llegó la hora de dar a luz. Charlotte al lado de su esposo tienen complicaciones en el parto, pero nada que no se pueda solucionar. Sin duda, George está feliz con la llegada de su hijo, quien es el futuro rey. Por otro lado, George se dirige al parlamento para dar su discurso. En el trayecto no la pasa nada bien y al llegar se resiste a bajar del carruaje, por lo que vuelve inmediatamente con su esposa. Charlotte habla con su esposo para ayudarlo. Al verlo destrozado, le promete no abandonarlo y estar siempre con él. Para arreglar lo que sucedió en el parlamento, a Charlotte se le ocurre la idea de invitar al parlamento al reino en un baile, para así dar la cara y remediar lo sucedido. Los preparativos se llevan a cabo. Charlotte, al ver a su esposo nervioso, le pide que se calme y se presentan ante todos como si nada pasara. George durante todo el baile no deja de mirar a su esposa, quien es la que lo mantiene sereno y feliz. El baile es todo un éxito y la madre de George queda más que satisfecha y le agradece a Charlotte por hacer feliz a su hijo. Por su parte, Lady Danbury tiene una propuesta de matrimonio del hermano de la reina, pero esta la rechaza. Charlotte, tras enterarse de esto, le reclama a su amiga por haber rechazado a su hermano y no haberle comentado por lo que estaba pasando con su título de Lady tras la muerte de su esposo. Sin más que decirle, le ofrece su apoyo y le ordena acudir a ella cuando la necesite. Después de ello, Charlotte le da la noticia a George que está embarazada nuevamente, lo cual pone muy feliz a su esposo. En el presente, Charlotte recibe la noticia que la esposa de su hijo Eduardo está embarazada. Esta maravillosa noticia va a contarle a su esposo George. Al ver que está fuera de sí, se mete debajo de la cama para hablar con él como lo hacía cuando eran jóvenes. Sin duda, una emotiva escena para finalizar esta serie, en donde Charlotte terminó amando y cuidando a su esposo tal y como él era. Y así finaliza esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció esta nueva serie. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!